Rogelio. ¿Vos? Maylen. Bueno, ¿vinieron tempranito? Padre e hijo. Ah, muy bien. ¿Vinieron muy temprano? Sí. ¿Pero por qué? ¿Ya comieron? ¿Se traen el mate? Vamos a traer el mate. Estamos con una escuadra. Nos gustó y venimos. Bueno, ya es tradicional acá la pantalla. Bueno, y tienen a dos casildenses. ¿Cómo se vive? Es lo mejor. Para uno, para el otro. Soy muy, muy fanático del zurdo. Y bueno, ¿qué va a ser? Hay que apoyarlos hoy. Por demás. Se me cae la lágrima por él. ¿Qué pasa si esta Argentina se tiene que volver en la primera? No, no te creo. No va a pasar. No te creo. Yo también creo que no. Ojo, yo ya di mi pronóstico. ¿Vos? ¿Para vos cómo sale? Ganamos. ¿Cuánto? 3 a 0. Yo opino lo mismo. Mirá, ya acá somos dos chicos que votamos por el 3 a 0. ¿Vos tenés algún pronóstico? Igual. Con tal que salgamos. Que pasemos octavos. Esta, esta. Bueno, y se vinieron ya a prepararse. Comeraste las banderitas. ¿Para quién llevas? Para mi nieta. ¿Y vienen todos para acá en un ratito? Sí, en un ratito estamos acá. Bueno, dale. Con el equipo de mate. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos. Bueno, como les decía chicos, de a poquito se va sumando la gente, se van acercando. Acá se está haciendo la previa, porque en realidad lo que se está viendo en la pantalla gigante es parte de lo que tiene que ver con todo el mundial, con el partido que estuvo anterior. Y acá vemos ya a ellos que están desde hace aproximadamente unos 20 minutos que se vinieron también temprano. Hola, ¿tu nombre? Sabina. ¿El tuyo? Santiago. Bueno, a ver, vinieron temprano ¿por qué? ¿Porque se llena? ¿Porque están ansiosos? Porque estamos ansiosos. ¿Se trajeron algo para pasar la tarde? No, yo no. Él no sabe. Sí, yo tengo unos pororos para compartir con ellos. Bueno, aunque sea para levantar la ansiedad, ¿no? Sí. ¿Cómo esperás que salga el partido? Obviamente que gane, pero ¿por cuánto? Lo más que se pueda está bien. Yo con el 1 a 0 me conformo. Con tal de que podamos pasar la octava, estamos bien. Con el 1 a 0, si Islandia no mete ningún gol y se nos gana. Obvio, obvio. Si no mete ninguno ellos. Y si no hay que darle uno más arriba que ellos y estamos bien. Porque el empate no nos sirve. Tal cual. ¿Vos en tu caso tenés algún pronóstico? ¿O cruzas los dedos y a lo que sea? Sí, o sea, cruza los dedos y toda la suerte para Argentina, obvio. Muchas gracias, chicos.